Somos Granadilla. Somos barrio. Somos vecinos. Somos unión. Somos coalición. Granadilla da bonas diversidad. Somos más de 64.000 personas conviviendo en 13 barrios igual de diversos. Estos años trabajamos para las personas y a pesar de las dificultades, hemos avanzado en cada uno de los barrios, en todos y cada uno de ellos. Somos Granadilla es una historia sobre nuestro municipio a través de sus barrios, pero sobre todo de personas y de algo muy importante, de hechos, porque lo que importa son los hechos. Una historia de personas, de barrios y de avance. Contada en primera persona por vecinos y una historia de hechos, porque esa es la historia que Granadilla quiere y merece. Porque la suma de todos nosotros es barrio, es unión y es coalición. Somos Granadilla. Porque sí, hemos avanzado, pero también sabemos que hay que seguir avanzando. Junto, unido, hacia una Granadilla da bonas con un horizonte de futuro, diverso y sostenible. Somos coalición. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando.